En una parte del laudo, cuando habla del llenado, dice que la decisión fue votada por el Comité Ejecutivo y que por lo tanto es no revisable. O sea, establece que una votación por mayoría, porque la Pampa votó en contra, no se puede revisar. O sea, no tiene que ser considerada por el Consejo de Gobierno. Por otro lado, una decisión que tomó el Comité Ejecutivo en el acta 692 de 2011, en la que el gobernador de entonces de Mendoza, Jaque, dice que la construcción de portesuelos no implica el trasvase del río Grande al Atuel, ese acta se lo considera como un mero documento que no fue aprobado por el Consejo de Gobierno. O sea, que el acta que a ellos les interesa, que sea firme, que es la del manejo, ese es irrefutable. Y la otra, que también debería ser irrefutable y por lo tanto no podría haber trasvase, para ellos es un mero documento que no fue aprobado por el Consejo de Gobierno. Esto demuestra el grado de debilidad que han llevado a Coirco, que no tengan la misma validez los mismos actos. O sea, la presentación de la Pampa la desvirtúan con un informe de Berizartúa que consideran irrefutable. Esto me hace acordar a cuando la Ministra Bullrich dijo que los informes de prefectura eran irrefutables, que todos caminaban los demás, no tenían valor frente a la opinión de las fuerzas de seguridad. Bueno, acá el que no tiene ninguna posibilidad de oponérsele es a Berizartúa. Lo que él dice es la verdad. El laudo dice que la obra se puede iniciar el proceso de licitación, pero no está hecho el estudio de impacto ambiental. Si el estudio de impacto ambiental requiere de obras que no están en esa licitación, ¿se adjudica la obra o se hace una nueva licitación? Por eso la presentación de la Pampa va a ser de que se suspenda la licitación hasta tanto esté aprobado el estudio de impacto ambiental. ¿Puede ser a dar marcha atrás Macri y por el hecho de la presentación? No, Macri ya agotó la vía. Ya Macri agotó la vía. A nosotros nos queda la vía de la justicia. ¿Qué opinión le merece la reacción, si es que ha podido ver pública, de los dirigentes de Cambiemos a la Pampa, de radicalismo y del pro? Yo supongo que todos deberían poner por encima el interés de la provincia que la pertenencia partidaria. Macri, el diputado nacional del PRO, ha dicho que él confía en este lado y que cifra sus esperanzas en que el estudio de impacto ambiental permita avanzar. ¿Cómo lo interpretó? ¿Cuál es el estudio de impacto ambiental que él habla? No ha sido muy preciso, pero bueno... Bueno, y si no ha sido muy preciso va a tener que estudiar. Hay uno hecho por Mendoza que solo se refiere a Mendoza. El laudo habla que Mendoza tiene que hacer un estudio de impacto ambiental para toda la cuenca y COIRCO está siendo uno que le ha encargado en principio, aunque todavía no están firmados los contratos, a la Universidad del Litoral y a la Universidad de La Plata. ¿Llegan con la mano levantada para votar? ¿Usted piensa en algún momento retirarse del COIRCO? No, no, yo creo en el funcionamiento de las instituciones y creo que hay que recuperar y fortalecer a COIRCO, que debe dejar de ser un lugar donde las decisiones se toman desde el punto de vista político y que se tomen en defensa de los intereses de cada provincia respondiendo a los fundamentos que tuvo COIRCO. Es cierto que el plan único fue formulado hace ya mucho tiempo y probablemente haya que ajustarlo, pero también es cierto que si se hace por tesuelo habría que hacer un dique compensador y ese dique compensador no aparece en ningún lado.